Con motivo de continuar celebrando el Día Internacional de la Mujer, la Cinemateca Nacional y Nicaragua Diseña, realizaron este jueves la proyección del documental Arte con Manos de Mujer. Esta noche, por segundo año consecutivo, quisimos celebrar a la mujer nicaragüense, la mujer creativa, a esa mujer soñadora y que se inspira en nuestra Nicaragua para hacerla cada día más linda. Hoy vamos a estar presentando un documental también que desarrolló la Cinemateca Nacional con diferentes rostros de mujeres, artistas en diferentes ámbitos, tanto del cine, del diseño, de la moda y del arte en general. Además de esto, se realizó un mural inspirado en el arte cinematográfico nicaragüense. Estamos celebrando, pues, inaugurando el mural que hemos hecho en celebración de la cinematografía nicaragüense. Se escogieron alrededor de cuatro o cinco películas para armar el mural, La Niña y la Estrella, que es sobre el poema de Margarita de Baile de Rubén Darío, está El Cino y el Cóndor, Sandino, Un, Dos, Tres, a Bailar. Son partes de las piezas que mantenemos en el Archivo Fílmico de la Nación. La Cinemateca Nacional desarrolla y promueve el arte y la cultura cinematográfica, ofreciendo constantemente a los nicaragüenses ciclos y muestras de trabajos nacionales e internacionales. Reciclamos unos ventanales y le dimos el énfasis del Caribe, de las mujeres del Caribe. Nos inspiramos en las mujeres del Juanky y también del poeta Carl Rixby. Estamos muy contentos de que cuenten con nuestro talento, nuestro trabajo, y agradecidos con la plataforma Nicaragua Diseña y con Cinemateca también por contar con nuestro trabajo. Con imágenes de Osvaldo López e información de Julio Cruz, en Crónica TN8, Verónica Ortega.